Hola chicos, muy buenas a todos Aquí estamos después de haber roto... Pues, le hemos roto el himen a la pobrecilla Pobre Nivea, hemos pinchado los balones Sí, le hemos pinchado los balones Sí, estaba todo ahí Uy, hay pinchos en el suelo Pinshocks Y tenemos aquí a Draco La estrategia es simple, ¿vale? Es el señor arenque, pero con 30 años menos Sí, es verdad, con pelo Vamos a explicarles la estrategia, ¿vale? La estrategia es usar a Frisbee, Rayo Hielo y ganar Eso es todo Vale, si se complican las cosas, confiamos en Peter Sí, sí, se complican mucho las cosas Tenemos aquí un failsafe que se llama Peter Otro failsafe que se llama Tranchi Y otro failsafe que es Arnold Así que no importa en absoluto Por lo menos aquí vamos a pasar Así que vamos allá Es el último miembro de la liga Pokémon Soy Mamón, el gran experto de los Pokémon Mamón En su estado natural Los Pokémon Mamón son seres salvajes Que viven en libertad A veces pueden ser mamones Pero muchas otras veces son aún más mamones Así que cuídate de los Pokémon Mamón ¿Sabes lo que se necesita para luchar con la ayuda de un Pokémon? ¿Lo sabes? Ser un mamón como yo Si no lo sabes, nunca podrás perrecharme Y aquí vemos a este señor que es tuerto de un ojo Tuerto de un ojo No va a ser tuerto de... No, es tuerto de dos ojos Porque le han roto el culo cuando termine este combate Vamos, es el tuerto de dos ojos Bueno, pues nos echa a Shielgon Nosotras vamos a tirar Rayo Hielo ¿Ves cómo deberíamos haber usado más PP? Más PP Más PP Más Wingull Vamos a utilizar Rayo Hielo Vamos a darle un poco de Popsicles A hacer un Popsicle Challenge Shielgon Rip Tal cual Cierra la puerta a salir Cierra la Poe Que para este que va a Yu Bueno, nos echan a Flygon Este Flygon Ah, míralo el Cantasia Ahí está el Tranchi salvaje que nos han echado Cantasia, por favor Callad Ya está, Cantasia, por favor Este Tranchi creo que tendrá triturar como el nuestro Pero nosotros somos más rápidos Nosotros tenemos Rayo Hielo Que da por cuatro frisbees poderosos Y con esto pues nos lo vamos a ventilar fácil y sencillo Very good Dios mío Esto va a ser otro rave Pero que yo es Frisbee Threesome Y aquí viene la Salamanquesa Aquí hay que tener cuidado porque la Salamanquesa Creo que también debería tener Crunch No lo sé Pero bueno, nos lo vamos a jugar de todas maneras Creo que Rayo Hielo se lo va a cargar Además Frisbee es naturaleza timid No sé si lo comentamos Así que es más rápido ¿Cómo se carga? Es más rápido que Es que se lo va a cargar Es que se lo ha cargado Frisbee, Dios mío Por favor Frisbee No somos los putos amos Dios, no deberíamos haber entrenado tanto Pero otro muerto, ya está Directamente Otro muerto Rip Dracon Este es el que más me preocupa a mí Porque digo ¿Y si Salaman sobrevive? ¿Y si? ¿Y si nos hace un Dragon Dance? ¿Y si? ¿Y si damos un crítico a Altaria? Así que nada Esto, Dios Pero pensábamos que Nibia fue rápido No Esto no es más rápido Dios mío Es que Frisbee El Kingdra Bueno, da igual De todas maneras Vamos a hacerle un písquico Un par de písquicos Creo yo que se lo van a ventilar fácil A ver cuánto le quita Uh, ah bueno, da igual Cuidado, no nos vaya a hacer Dragon Dance No, nos hace así En serio ¿No tenías otra cosa mejor? No Creo que no Aquí no aprende ni garro a dragón Ni pulso dragón Ni... Yo qué sé Ni pulso mamón Pulso mamón Así que eso ha sido Eso ha sido Dracón, chicos De verdad Espero que os haya gustado mucho el capítulo ¿Por qué? Nos va a pedir rematch Ha sido grandioso Debo reconocerlo Tío, esto ha sido Una violación tal Desmereces todo mi reconocimiento Por haber llegado tan lejos Tienes un mamón Un corazón virtuoso Y ahora nos ha dicho el secreto Sí Tenemos que distinguir entre el bien y el mal Sí Bueno Yo soy bueno, tú eres malo Gracias por la mano Yo soy bueno, tú eres malo Y con eso Vamos a llegar a Pluvio Pluvio va a estar escondido El daño que ha encajado Frisbee 30 PS Ah, sí 30 PS Van quitando El sí Ahí lo tenéis Para que lo asumáis Así que nada En el próximo capítulo tendremos a Pluvio No sé si realmente Voy a pensarme ahora Si vamos a poner El estilo en cambiar o en mantener Porque Pluvio realmente es complicado Y nos puede hacer mucho daño Así que ya veremos Además por qué no quiero utilizar a Rayquaza De todos modos Supongo que Ya se verá Vamos a empezar a mantener Yo voto Yo que ya Vamos a dejarlo en mantener Así que nada En el ¿Cuándo será? El miércoles Que viene Pues ya tendréis El último capítulo de la serie Todo lo que Bueno, todo lo que habéis visto Pues termina aquí Un combate contra el amor de Fernando Contra la conciencia Bartolo se va a debatir ahí Entre si matarlo o no matarlo Pero no lo maten ¿Qué haces? Y nada Así que Os veo en el próximo capítulo Y espero que estéis con nosotros Podéis darle a like Si os ha gustado Suscribiros Seguidnos en el Twitter Podéis compartirlo con vuestros amigos Podéis darle todo vuestro dinero A Fernando Y Sí Pues sí Porque yo lo invertiré En algo muy bueno En A ver En muchachos No No, a ver No, eso ya tengo mi propio dinero Yo lo invertiré En hacer merchandising De la veneno Y tirarlo Mira Alquilo un teledirigible Y lo empiezo a tirar Por las calles de toda España ¡Qué amiga! ¡Qué amiga! ¿Qué dices tú, veneno? ¡Qué amiga! Bueno Ya está Es eso Es eso Así que nada Os vemos en el próximo capítulo Hasta la próxima Y esta es la última vez que creo que lo decimos ¡Adiós! Yo te doy Toda mi vida Y hasta más Quisiera Sabes bien Que soy tan tuya Hasta que un día Me muera Pero ven Que al engañarme Me engañas Tú mismo Por tu artidez Por estas cosas Que tú haces Conmigo Quiero olvidarte Dios Te dé un castigo Me iré Así lo has Querido ¡Adiós! 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 ¡Adiós!